Un grupo de jóvenes que bebían licor armó una gresca con piedras y botellas. Cerca de las 11 de la noche, las cámaras de videovigilancia captaron a nueve jóvenes que libaban en las intersecciones de la prolongación Piura Antigua y el Girón Comuneros. Pasado unos minutos, los ebrios empiezan a discutir y de pronto se agreden con puñetes y patadas. Luego, agarran piedras y botellas. Uno de los jóvenes, identificado como John Rodríguez Rodríguez, de 23 años, fue agredido con una piedra en la nuca, dejándolo semi-inconsciente por unos minutos. Más de cuatro patrulleros del Serenazgo de Huancayo intervinieron en la gresca para restablecer el orden público, controlando el incidente de manera preventiva y disuasiva. El herido fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión.